hola hola cómo están espero que muy muy bien bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo la segunda semana de junio y pues les voy a a mostrar mis ahorros comencemos y vamos a comenzar pues con el nuevo reto que tengo que es el reto de los 20 pesos diarios para juntar 7 mil 300 bueno pues hoy es el día número 8 lo voy a señalar y este reto pues lo estoy poniendo en esta bolsita aquí están los 20 pesos de hoy seguimos con el reto del mes junio y estamos a 8 pues toca ahorrar 8 pesos aquí tengo yo mi ahorro del mes aquí tengo mis 8 pesos 5 2 7 y 18 listo seguimos con el reto del aguinaldo toca la estrellita número 25 como no tengo los plumones a la mano pues voy a colorear con esta con este lapicero en la estrellita número 25 esto pues miren ya queremos va quedando la esferita de mi aguinaldo sigue el reto de los 100 sobras miren ya cómo va casi llego al 100 y hoy toca el sobre número 83 dependiendo de lo que me salga en el sobre pues es lo que le voy a poner pero es el día número 83 voy a sacar el sobre y hoy tocan 30 pesos 20 y 10 pesos y lo voy a poner en su lugar y de una vez voy a sacar los los sobres para toda la semana pues serían 6 1 2 3 4 5 6 aquí tengo ya los 6 sobres de los días siguientes y serían 12 13 29 26 35 y 77 pesos estos son los sobres que voy a estar llenando durante la semana y los voy a poner aquí ahora siguen los 5 sobres a los cuales les pongo nada más un billete de 20 pesos y pues comencemos y pues comencemos estos sobrecitos únicamente les pongo 20 el propósito es tenerlos listo ya estamos 5 sobres los voy a poner en su lugar y ahora voy a señalar hoy estamos a 8 de junio y pues le vamos a poner una palomita que si lo hice listo listo sigue el reto de los cambios pues aquí está en esta bolsita tengo el cambio de esta semana y voy a separarlas de 10 pesos para ponerlas en la botella y ahora saqué todos y las voy a poner y ahora saqué todos y las voy a poner y listo listo ahora voy a contar todo este cambio ya terminé de contarlo y pues vamos a a contar cuánto es son 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 y 5 pesos 155 pesos lo voy a poner en su lugar y les comento pues que ya este bote ya ya no pesa porque ya lo cambié por billetes todo el cambio que tenía 155 y ahora pues vamos a ver cuánto toca el ahorro o más bien cuántas cuántos numeritos tengo que colorear pues según mis cálculos para el ahorro del año pues son 155 pesos colorearía desde el 23 hasta el 28 serían 153 faltarían 2 pesos colorearía el 2 de aquí pero ahorita no tengo a la mano el el plumón entonces únicamente pues voy a señalar que números con lápiz sería este este así en cuanto tenga el plumón pues lo coloreo lo que pasa que los pulmones los agarró mi hermano y ahorita no está para preguntarle pues dónde los dejo bueno pues creo que hasta aquí llegaron mis retos de ahorro de mi segunda semana de junio pues creo que voy bien gracias a dios que dios me ha provisto de trabajo para poder seguir con mis retos y pues seguir sustentando a mi familia pues un gusto saludarles y espero que ustedes también estén muy muy bien al igual que yo o aún mucho mejor son todos mis mejores deseos para ustedes también quiero aprovechar para darle gracias a todos los nuevos suscriptores que se han estado agregando a mi canal muchas gracias a todos los que comentan y me dan ideas muchísimas gracias estoy muy muy agradecida con ustedes y nos vemos en un próximo video bye dios les bendiga